¿Ya estudiaste los diferentes usos de ya? No ya. Sí, hoy te voy a enseñar cuáles son los diferentes usos de ya, porque ese es un error muy común de mis estudiantes. Número uno, already. ¿Ya? ¿Ya comiste? Did you eat already? Si tu respuesta es positiva, tú vas a decir Sí, ya comí. Yes, I already ate. Pero si tu respuesta es negativa, vas a decir Not yet, y en español not yet es No todavía. Cambia, ya no es ya. Es todavía no o no todavía. También puedes usar aún, aún con tilde o acento en la u. No aún, aún no, todavía no, no todavía. Entonces, otro ejemplo con already, el primer uso de ya. ¿Ya hiciste ejercicio? Did you already work out? No, no he hecho ejercicio todavía. No, I haven't worked out yet. Pero si la respuesta es positiva, puedes utilizar ya. Sí, ya hice ejercicio esta mañana. Yes, I worked out this morning. Número dos de ya. Now, ahora. Vamos ya. Vamos ahora. ¿Quieres que yo estudie contigo? Sí, quiero que estudies conmigo ya. Quiero que te quedes hasta el final del video, porque en el final del video vas a saber más que antes. Tercer uso de ya. Someday. Ejemplo. No estés triste. Ya nos volveremos a encontrar. Don't be sad. We will meet again someday. Someday es ya. Y tienes que hacerlo con este sonido, así. Ya nos volveremos a encontrar. We will meet again someday. Or at sometime. Cabe decir que este uso, pues, sí es común, pero no es tan tan común. Así que es bueno que lo tengas en cuenta, pero no te estreses, ¿ok? Cuatro. Anymore. Ya no voy a ese gimnasio. I no longer go to that gym. O I don't go to that gym anymore. Ya no hablo con mi ex. I don't talk to my ex anymore. Ya no hablo con mi ex. Quinto uso de ya. I see. I see. Mira este ejemplo. Sí, entonces yo ya no voy a ir a Cartagena en avión. Voy a ir en carro. Ya veo. Otro ejemplo. Voy a tinturarme el color del cabello. I'm gonna dye my hair. Ya veo. Oh, I see. Número seis. Just wait and see. Ya vas a ver. Me la vas a pagar. Ya vas a ver. You're gonna pay for that. Just wait and see. Este uso no es tampoco tan popular, pero es importante que lo sepas porque lo vas a escuchar. Ya vas a ver. Te voy a acusar con mi mamá. Ya vas a ver. Es como le voy a decir a mi mamá. Así dicen los niños cuando otro niño no le quiere prestar su juguete o le pega. Los niños dicen, Te voy a acusar con mi mamá. Ya vas a ver. Just wait and see. Número siete. Stop doing something. Ya dejen de pelear. Stop fighting. Ya dejen de pelear. O puedes usar el no y el subjuntivo. No peleen más. No peleen más. Stop walking. Ya dejen de caminar. Ya dejen de caminar. O no más subjuntivo. No caminen más. No caminen más. ¿Tienes otros ejemplos? Escríbelo en los comentarios. Y aprovecho esta sección para decirte que subo videos cada sábado. Así que suscríbete a este canal de YouTube y activa las notificaciones para tener más lecciones así como esta. Ahora vamos a ver expresiones con ya que no tienen traducción directa con el inglés. La primera es Knock it off. Knock it off. Ejemplo. Ya. Intento concentrarme. Silencio. Ya. Knock it off. I'm trying to focus. Disculpen, fue muy dramática. Otra traducción con ya. Que no tiene traducción directa. Vamos. Ya voy. O ya va. Significa I'm coming. I'll be there. I'm coming. Ya voy. O ya va. Y ya por último. I will be right back. Ya vengo. Ya vuelvo. Ya regreso. Ya vengo. Voy a ir a la tienda. Ya vengo. I will be right back. Por favor, escribe tus oraciones en los comentarios. Y muchas gracias por asistir este video. Te veo el próximo sábado. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales y en la descripción hay más información de qué otros servicios ofrezco. Ahora sí, vamos a repetir la escena del comienzo. ¿Ya te sabes los usos de ya? Todavía no. Sí, ya. Ya sé todos los usos de ya. Gracias a Andrea de Speaking Spanish School. Bueno, espero que te haya gustado este video. Lo hice con mucho amor para ti. Por favor, suscríbete. Me ayudas demasiado si te suscribes y me ayudas a compartir mis videos para que este canal crezca. Te deseo un hermoso día. Nos vemos el próximo sábado. ¡Chao!